El Report. El Mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Déjeme precisar y justamente darle un dato aterrador. En el mundo, la cifra es escandalosa de refugiados. El número de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos en el mundo ha superado la cifra récord de más de 50 millones de personas. Por primera vez en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue del 39 al 45, según informó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. La cifra, dada a conocer este viernes en rueda de prensa en Ginebra, por el titular de ACNUR, Antonio Guterres, en el marco del Día Mundial del Refugiado. Cifra histórica. Y escandalosa. ¿Qué está pasando en nuestro mundo que hoy hay más refugiados que en la Segunda Guerra Mundial? Díganme ustedes, por favor, ¿qué pasa? Bien, hablando de guerras y todo ello, ¡alto al fuego! ¡Unilateral! ¡Allá en Ucrania! El presidente ucraniano, el Espetro Porosemko, ordenó este viernes a sus fuerzas que cesen el fuego y detengan las operaciones militares contra los separatistas prorrusos en el este, pero solamente durante siete días. Es decir, tregua unilateral, pero una semana nada más. Esto lo considera el primer paso en lo que espera sea un plan concreto para poner fin al conflicto que ha cobrado más de 350 vidas hasta este momento. Porosemko dijo que sus fuerzas harán fuego únicamente, solamente si son atacadas, al tiempo que aseguró que la tregua dará tiempo a los separatistas para deponer las armas y salir del país. Otras medidas incluyen patrullas de seguridad conjuntas, nuevas elecciones locales y parlamentarias, protección del derecho al uso de su idioma para muchos rusohablantes o rusoparlantes que hoy viven en esta área, además de un programa de empleos. Y bueno, pues, esperemos que el plan de paz del señor Porosemko dé resultado. Déjeme ir hasta el otro lado del Atlántico, En Estados Unidos, la Cámara Baja pide tropas en la frontera con nuestro país. El presidente de la Cámara de Representantes, él es el republicano Joe Boehner, ha exhortado al presidente Barack Obama a enviar fuerzas de la Guardia Nacional a la frontera con México para ayudar a las autoridades que se ocupan de la marea de niños no acompañados por mayores que están llegando a Estados Unidos desde Centroamérica. Un fenómeno. En una carta al presidente, al presidente de Estados Unidos, Boehner dijo que la situación constituye una crisis de seguridad nacional. Pero además agrega crisis de seguridad nacional y humanitaria provocada por Obama y que éste debe tomar medidas, asegura el líder de los representantes y principal opositor del presidente Barack Obama, Joe Boehner. Y bueno, hablando de cuestiones históricas, hoy la foto es histórica. El rey de España, Felipe VI, sostuvo su primer despacho de trabajo en el Palacio de la Zarzuela con el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, con quien revisó asuntos de su programa de reinado. La Casa Real no ha confirmado los detalles de esta agenda que repasó con Rajoy, aunque según se ha trascendido, se preveía que fuera sobre las líneas generales que trazó en su discurso de proclamación allí en el Congreso de los Diputados, que los centró en tres cuestiones fundamentales. La primera es unidad de España, la segunda es respeto a la diversidad española y la tercera es empleo, economía y empleo para los españoles. En fin, los Reyes sostienen su primer acto público este sábado al reunirse con asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en el Palacio Surbano de Madrid, lo que da una idea también de las prioridades del nuevo rey. Y esto está en las víctimas del terrorismo. ¡Olé! Así son las cosas, ¿no?, en el mundo y así se las hemos contado a ustedes. Disfruten el mundo a través de Mundo Semanal. Esta semana estamos explorando al país que vencimos en nuestro primer encuentro mundialista, o sea, a Camerún, porque Camerún es un país fascinante, lleno de cosas, su turismo, su gastronomía, su infraestructura. Estamos explorando Camerún. Explora cada ocho días un país distinto y amplía tu mundo. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report. Blue Report. Blue Report. ¡Gracias!